Con esta imagen de una hermosa artesanía que muestra la antigua Casa de Gobierno, que en su momento fue un regalo institucional del Poder Legislativo, les quería adelantar en qué tema vamos a concentrarnos hoy. La antigua Casa de Gobierno, Residencia del Gobernador, el edificio más importante y monumento nacional de Tierra del Fuego. Bueno, muy bien, vamos a comenzar. Bueno, habíamos dicho que estamos hablando del edificio institucional emblemático de Tierra del Fuego, monumento histórico nacional, declarado, y además se trata del edificio oficial más importante a través de la historia de Tierra del Fuego. Porque siempre fue sede del gobierno y sucedieron hechos, bueno, realmente de trascendencia para la región y para la ciudad. Nos tenemos que remontar, digamos, a los primeros años, es decir, luego que llegara la SER con su expedición y creara, inaugurara aquel destacamento de su prefectura, en 1884, que luego se dio como reconocimiento de año de nacimiento de esta ciudad. Tenemos que hablar que prácticamente nos vamos a remontar al 1896, cuando el gobernador Félix Paz, según los registros de la Inspección General de Arquitectura, de Obras Arquitectónicas, del 17 de septiembre de 1895, hablaba de el viaje que iba a hacer este primer gobernador para instalarse aquí, donde previamente se había adjudicado, y así consta en un expediente, digamos, la obra prefabricada y posteriormente trasladada a esta ciudad, adjudicada al constructor llamado Carlos Isela, de Buenos Aires, y el 14 de enero de 1896 ya se traslada en buque con el gobernador Paz hacia la ciudad de Ushuaia. Precisamente acá estamos teniendo, estamos teniendo la primer casa de gobierno, la primer casa de gobierno, digamos que era un edificio en forma de C, de letra C, con un patio interior ubicada en la actual esquina de la avenida Maipú y la Cerre, frente al puerto, para quienes conocen la ciudad, y era un edificio bastante sencillo, parecía una barraca, más que una casa de gobierno, y que los pobladores de esa época le llamaban irónicamente el Cabildo. Luego también se construyó en la esquina enfrente, digamos, sobre la misma avenida Costanera, avenida Maipú, una casita, que era la casita del gobernador, que cada tres años, la residencia del gobernador, que cada tres años era designado como delegado del Poder Ejecutivo Nacional, ya que se trataba de un territorio nacional. Siempre hubo gobernadores que estuvieron en ejercicio de sus funciones de dos a tres años, como delegados del Poder Ejecutivo Nacional. Luego, al ser provincia, ya pudimos elegir nosotros en elecciones a nuestro gobernador. Ahora después vamos a hablar de esta casita. Bueno, vista así con una imagen desde la bahía, podíamos ver la casita de residencia del gobernador, que luego va a ser ampliada y mejorada, pero originalmente, digamos, estamos hablando de una construcción rectangular, prácticamente, simétrica, con un pequeño porch y ventanas hacia dos costados, construida con un techo, digamos, a cuatro aguas, y, por supuesto, materiales livianos en madera y chapa. Luego, hacia 1914, ya en las fotografías y testimonios, ya aparece como la imagen más actual, ¿no es cierto? Es decir, una ampliación hacia los costados y hacia el contrafrente, y posteriormente una planta alta. Es decir, la planta baja funcionó como casa de gobierno, y la parte de arriba, planta alta, como residencia del gobernador. Estamos hablando, por ejemplo, nos remontamos a 1908, a un inventario de la gobernación, del primero de enero de ese año, que establecía que el edificio ocupaba 399 metros cuadrados, hasta ahí en planta baja, cuyo frente medía 2390 y, según él mismo, contaba de 11 piezas, dos vestíbulos, corredores interiores, dos pasillos y un baño. Indicándose que la residencia se dividía en dos partes, iguales, separadas por un saguán de entrada a un vestíbulo, que era el sector más principal, que estaba aquí en el centro, de 11 metros por 12. Es decir, prácticamente, la sala más importante. El esquema de crecimiento, acá tenemos, digamos, bastante más claro, que establece, voy a correr acá un poquito, muy bien, ahí la foto, muy bien, establece, por ejemplo, 66 metros cuadrados, originalmente, lo que era la residencia del gobernador, luego 250 metros, y finalmente llega a 402 con 84, que es la última superficie del edificio, ya consolidado como casa de gobierno. Con los agregados, se le había retirado el porch, y algunas dependencias del contrafrente. Acá tenemos la primera imagen, desde el muelle de madera, que es el puerto, de la casita sin la ampliación, acá tenemos una imagen ya más actualizada, esta es de 1930, tiene fecha, acá están los náufragos del buque turístico, de lujo Monteservantes, que náufragó acá en la salida de la bahía, de Ushuaia, y acá tenemos las construcciones de esa época, de 1930, y aquí al fondo, se ve, sobre lo que hoy es Avenida Maipú, la costanera, la antigua casa de gobierno. Esta es una foto interesante, un documento interesante, porque muestra ya posterior, ¿no es cierto?, ya estamos hablando de la década del 70, inicio del 70, donde está parte del edificio, de la casa de gobierno actual de ese entonces, y parte de la estructura de la construcción, en obra en construcción, de la actual casa de gobierno, porque hasta 1976, funcionó el edificio grande, del edificio de Madrid ya para este monumento, y luego, de 1976, se trasladó, digamos, hacia el actual palacio de gobierno, que se encuentra en la calle posterior, la primer cuadra, después de la costanera, que es la calle comercial, calle San Martín. Acá tenemos entonces un esquema, residencia del gobernador, 1886, 1888, 1896, se amplía el edificio, y luego ya en 1914, ya aparece toda la planta alta, y las otras dependencias. En los años 50, se demolieron dependencias del contrafrente, atrás había una construcción de mapotería, unos galpones, un gallinero, un depósito de jardinería, eso se demolió todo, en 1953 precisamente, y además se realizaron, a través del gobierno local, dos obras de remodelación interiores, 1983 y 1987, ya cuando funcionaba la legislatura. Entonces acá tenemos, en este gráfico de la derecha, tenemos los usos. sede del gobierno, 1920 a 1976. Del 76 al 83, es decir, en la época del proceso, fue sede de la jefatura de policía, territorial, en ese entonces. Luego del 83 al 2001, hasta fin de 2001, 31 de diciembre, sede de la legislatura, del poder legislativo. También funcionó, en forma conjunta, en 1991, fue sede de la Convención Constituyente. Y finalmente, de 2003, mediante un acta de traspaso, vuelve al gobierno, y el gobierno se lo sede al Museo del Fin del Mundo, y en el año 2008, se inaugura este edificio, como sede del anexo del Museo del Fin del Mundo, que es el Museo Provincial. Patologías y degradaciones de iglesia. Acá estamos hablando de que, evidentemente, como poder legislativo, siempre se identificó mucho, el poder legislativo, con este bellísimo edificio, un edificio céntrico, estéticamente maravilloso, para lo que es, lo que es, las construcciones que había, en ese momento. Digamos, siempre fue muy reconocido. ¿Pero qué pasó? Luego del año 2000, unos años antes, precisamente del año 2000, comenzaron en los 90, diversos conflictos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local también, sociales, económicos, que provocaron distinto tipo de manifestaciones sociales, reclamos, piquetes, como se llama, acá en Argentina. Bueno, una serie de reclamos hacia las autoridades legislativas, y bueno, y en ese momento, las autoridades empiezan a prestarle más atención, tal vez, a estos, a esta situación explosiva, a nivel social, que se vivía en esos años, que en mantener el edificio. Por lo tanto, ¿qué pasó? Comenzó a degradarse, acá tenemos las carpinterías que dan al sudoeste, acá tenemos, fíjense, acá funcionaba una oficina legislativa, y mírense, mírenle papelado, el detalle de la carpintería, ya la madera totalmente podrida, las ventanas que dan al sudoeste, que reciben todo el azote de las tormentas, nevadas, y vientos antárticos, fueron las más castigadas, merecían sustituirse, acá tenemos la fachada, que la fachada, digamos, es todo de, los muros exteriores son de chapa canalada, pero el frente, la fachada principal, es de asbestos cementos, recubierto, bueno, acá fíjense, el asbestos cementos, cómo estaba deteriorado el detalle, en las placas, estaba totalmente levantado, en muchos sectores, la pintura, bueno, ni hablar, esta imitación, sin mil ladrillos, que coronan, las dos, las dos pilastras del tímpano, también estaban, deterioradas, esto ha hecho que, profundizáramos, el reclamo, y la, y, buscando apoyos, directamente, a nivel local, y nacional, en función de, tratar de salvaguardar, el edificio, el monumento, los fundamentos, precisamente, para concretar, que, el convencimiento, de las autoridades legislativas, que se fueran de ahí, que, que ese edificio, ya no estaba, para, para el uso, que se le estaba dando, lo podemos concentrar, por ejemplo, en estos puntos, yo, por ejemplo, acá, inadecuado uso, para el poder legislativo, por falta de espacio, de bloques, políticos, oficinas, y dependencias, es decir, estamos hablando, que era la sede, donde estaba, la presidencia, legislatura, la vicepresidencia, estaba también, los secretarios, tenían que tener, sus oficinas, después, había 15 legisladores, es decir, los legisladores, tenían que tener, sus despachos, tenían también, una oficina, asesores, no entraban, prácticamente, la función, no era acorde, a la materialidad, del edificio, estamos hablando, de un edificio, de monumento, construido en madera y chapa, materiales livianos, y realmente, el uso intensivo, y en muchos casos, degradante, no se relacionaba, o no se condicionaba, con la esencia, de este edificio, y después, como dijimos, el evidente descuido, y falta de cuidado, de un patrimonio, monumental, todos estos datos, fueron tomados en cuenta, en este caso, dice por el autor, quien les habla, y, y, la gestión, que se realizó, en esos años, sobre todo, en el año, 2000, pudimos lograr, habíamos, intentado, con otras autoridades, en años anteriores, también, pero no se había podido lograr, pero logramos que, realmente, es decir, pudiéramos presentar, un proyecto, integral, de puesta, del valor, y, del monumento, y, este hecho, se pudo presentar, digamos, como un plan integral, que decía, al principio, y, pudimos presentarlo, a las autoridades legislativas, en ese momento, el vicegobernador, que, que, ya éramos provincia, en ese caso, y, era presidente de la legislatura, era el contador, Daniel Gallo, también, el secretario administrativo, el contador, Marcos Mora, también, se hizo eco, de este convencimiento, y, bueno, y lograron que, yo les presentara un proyecto, este proyecto, con muchas, muchas facetas, como vamos a ver, y, ese proyecto, se pudiera concretar, en una obra, de puesta en valor, se hizo todo gratuitamente, en carácter de donación, todos los costos del proyecto, mi tiempo profesional, y toda la labor, fue hecha, en forma honoraria, y se entregó ese proyecto, que dio paso, a un concurso de precios, y una posterior adjudicación, de la obra. ¿En qué consistía? Consistía, en documentación, y especificaciones técnicas, de la obra, que después fueron utilizadas, en el pliego del concurso de precios, de la legislatura. La metodología de intervención, es decir, cómo se iba a intervenir el edificio, de qué forma, con qué cuidados, cómo tenía que ser, preparado el personal de obra, para, tomar en esa delicadeza, dada la materialidad del monumento. La consulta permanente, al Museo del Fin del Mundo, es decir, tanto, una excelente predisposición, de su director y fundador, el entonces, el director Oscar Pablo Zanola, junto con su equipo, Santiago Reyes, José Leñú, Cariña Chazú, bueno, había un montón de, de gente que colaboró muchísimo, sobre todo Zanola, y a su vez, sumó, al programa de labor terapia, del Poder Judicial, que estaban trabajando, en una dependencia, del Museo del Fin del Mundo, en un taller, que eran, precisamente, presidiarios, en su etapa final, de cumplimiento de condena, y que, trabajaban, en el taller, de carpintería, y herrería, y banistería, también, como veremos, del programa de labor terapia, y en ese caso, fue muy útil, porque, prácticamente, lograron poner en valor, mobiliario, y objetos, no solamente, que eran del museo, sino también, parte de la obra. La asesoría ejecutiva, de la dirección de la obra, es decir, esto se hizo, la obra se hizo, oficialmente, a través de una operatoria, del Instituto Provincial de la Vivienda, con sus técnicos, y profesionales, pero, en el caso mío, yo estuve, prácticamente, todos los días, haciendo una dirección, ejecutiva, de la obra, es decir, estando ahí, permanentemente, como colaboración. La documentación de la obra, se hicieron todos los planos, los detalles, digamos, las carpetas, técnicas, también, elaboré el proyecto de ordenanza, prohibiendo el estacionamiento, sobre la fachada, de que ahí las autoridades lo presentaron, y fue sancionado como ordenanza, y se puso la cartelería, la municipalidad, para que no se pudiera estacionar, sobre la fachada, del edificio, en la calzada, para que no se ocasionaran, contaminación visual. Así, el visitante, o el residente, que quería, ver en su integridad, este monumento, estéticamente, maravilloso, pudiera contemplarlo, tomar fotografías, y demás. También se hizo una gestión, hicimos una gestión, la dirección provincial de energía, tomada, y con mucho entusiasmo, por su director, provincial, el ingeniero Sergio Raimundo, en ese momento. y logramos que la dirección de energía, que la empresa prestadora del servicio eléctrico, acá en Ushuaia, los cables eran todos aéreos, soterrar el tendido, es decir, el tendido eléctrico, en todo, a lo largo de toda esa calle, se hizo subterráneo. Entonces, terminamos, y evitamos, la otra contaminación visual, de la fachada, que eran los cables. Finalmente, aparte de presentar un informe completo, a la autoridad, yo hice todo un video, que en algún momento, lo podremos, veremos, y lo subimos también, a este canal de YouTube, y publiqué al año siguiente un libro, un libro bastante, bastante particular, porque quienes estamos en la especialidad de patrimonio arquitectónico edificado, muchas veces nos topamos que no hay mucha bibliografía, no hay publicaciones que hablan específicamente de cómo se intervino un edificio, cómo se llevó a cabo la obra, qué sentía la gente que hacía esos trabajos, es decir, cómo se fue desarrollando todo, qué pasaba con los elementos recuperados, históricos, qué se hacía, cómo se clasificaban, bueno, toda esa historia, primero del edificio, después la historia institucional, en un anexo, de la Tierra del Fuego, después, todo lo que es la puesta en valor, la obra en sí, las vistas fotográficas, de todo ese proceso, y también pusimos en los anexos lo que fue, digamos, toda la conformación de la primera gestión legislativa, los nombres y fotos de los legisladores, del primer periodo, es decir, distinto, la nominación de todos los gobernadores que pasaron por esa sede, que algunos, en este caso, de los últimos de que fue provincia, pusimos las fotografías en la sala de gobernadores, que llamamos de la Casa Histórica, y bueno, en definitiva, era todo una, fue un trabajo muy ardo, pero se hizo con mucho amor, con mucho profesionalismo. En esa premisa del proyecto, bueno, tenemos lo que fue el diagnóstico del Estado, de ese momento, del bien cultural, también un comparativo de materiales y autenticidad, porque había que ver qué elementos sustituir, qué componentes, carpinterías, por ejemplo, herrajes, qué había que sustituir, qué había que mantener, qué había que reponer, y qué había que poner en valor, de los componentes distintos del inmueble. Todo eso, bueno, fue una tarea que hicimos en conjunto con el Museo del Fin del Mundo. Y después el aporte de archivos, instituciones y pobladores, que esto también está asociado con el museo, porque prácticamente, es decir, no solamente los archivos para consulta, que después sirvió también para el libro, sino que ese es mi cuarto libro, que hay que aclarar. Bueno, y también el aporte de ONG, y el aporte también de antiguos pobladores, porque hubo pobladores que vivían, y que pudieron aportar, no solamente quienes trabajaron en esa casa de gobierno, entonces, sino también los que trabajaban en dependencias técnicas, que se ocuparon e intervinieron en distintas remodelaciones preliminares, que se habían hecho a esta obra. Bueno, la obra fue adjudicada y contratada a la empresa del ingeniero Rafael Hanfang, de amplia experiencia y mucha prolijidad y cumplimiento, había ya trabajado la puesta en valor del templo histórico de la ciudad de Ushuaia, es decir, otro monumento nacional, una obra maravillosa también, pocos años antes, y el monto, a valores de esa época, fue 125.403,17. Y con esto quiero también hacer una salvedad, cuando empezamos a ver algunas vistas de la obra, porque prácticamente estamos hablando de principio del 2001, es decir, el 1 de enero de 2001, se inicia la obra, y dura 90 días, en el plazo, hasta el 31 de marzo. Pero, ¿qué pasó? En ese momento fueron los cambios de gobierno a nivel nacional, el default, y además, todo lo que significaron las devaluaciones. Así que, bueno, toda esta situación convulsionada que dio el país, derivó en que la legislatura no se pudiera mantener de precio fijo, es decir, no hubo situaciones de emergencia contempladas, y los fondos se terminaron cuando ya se estaba con las terminaciones. Quiero hacer un comentario, tal vez también porque me gusta, le me gusta resaltarlo, que los artefactos de iluminación, que ya no había posibilidades de contar con recursos, los adquirió de su peculio el ingeniero Fang, el mismo contratista. Esto demuestra un poco con qué cariño, con qué amor, se hizo toda esta obra, ¿no es cierto? Acá vemos algunos ejemplos, de distintas partes del proceso, a ver si podemos señalar, acá tenemos toda la parte del andamiaje, con los trabajos previos a la pintura, puesta en valor de la CENEF, una CENEF hermosa, después la vamos a ver en detalle, acá hay parte de los carpinteros, ahí un poco el pose. Digamos, el piso original del hall de entrada estaba prácticamente deshecho, había un alfomblamiento que tapaba las ruinas de lo que quedaba, y ya no quedaba el piso incluso original. Por lo tanto, ahí hicimos toda una estructura nueva, se hizo toda una estructura nueva, y la foto central, a ver si la puedo señalar, y ahí se hizo la colocación de una sustitución de machimbre, bastante más parecido, bastante parecido al piso original, a la derecha tenemos los pintores, trabajando arriba en la pintura de carpintería exterior, en los muros que dan a la calle La Cerre, y también abajo, en la foto de abajo, tenemos a lo que son los pintores en las cubiertas. Acá tenemos también reparaciones en la vereda, y en la planta alta, sí, se mantuvo en algunas salas el piso original, que era el machimbre de pinotea de 1x3, en este caso acá hay un agujero, también recordemos una anécdota, que uno de los pisos estaba tan flojo arriba del entrepiso, que una vez se cayó una fotocopiadora a la planta baja, ese es un detalle que todos, bueno, muchos se acuerdan, como anécdota de cómo estaba deteriorado, ¿no? Bueno, este es el piso de pinotea original, que después lo vamos, no sé si lo vamos a ver en algunas fotos que agregué, del final, ¿no es cierto?, del final de obra. Bueno, acá tenemos otras obras, toda otra parte de la obra, pinturas, también tenía una cafetería cuando funcionó la legislatura, esa la quedó, pero nosotros repusimos en la obra todo el equipamiento de la cafetería, porque esta casa histórica iba a tener algunos empleados también en una oficina detrás, para funcionamiento de lugar de visita, ¿cierto? No sabíamos qué iba a pasar al museo después, bueno, mejor entonces, acá están colocando el electricista, los artefactos de iluminación, quiero comentarle que en algunos lugares se pudieron mantener las lámparas, reconocimos la iluminación original, pero la mayoría de las salas no tenía iluminación original, en algunos lados tenía tubos de fluorescente, bueno, todo eso lo quitamos, y coincidimos con el constructor en elegir, digamos, lámparas de un estilo holandés que estaba muy de moda en la década del 30, 40, 50, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se eligieron ese tipo de luces. Y acá, por ejemplo, a la derecha, tenemos el electricista preparando ya las luminarias de la iluminación exterior del edificio, acá está el ingeniero Fang, y bueno, que también es cónsul de Alemania, acá en la ciudad. Bueno, y acá, por ejemplo, tenemos también un detalle de cómo se estaba restituyendo toda la estética del símil ladrillo, ¿no es cierto? Acá fijémonos una, digamos, acá estaba un poco deteriorada, no es brillo, es deterioro de pintura de la cenefa, de la fachada coronada por toda una cornisa de un buen trabajo de madera entramado, y arriba tiene un rocetón, pero que no es, no tiene vidrios, es estético simplemente. Bueno, todo eso también se puso en valor. Donde había molduras, zócalos, y todo lo que eran cornisas de madera que faltaban, bueno, se restituyeron los trozos que faltaban, los faltantes, por supuesto con el mismo diseño y pintura. En este caso, bueno, también quiero señalar acá, por ejemplo, hay un sector, pequeña muestra de papelado, de papelado importado original del edificio, y bueno, y claro, en esa época de superinflación que había, ¿no es cierto?, de hiperinflación, no era fácil conseguir materiales parecidos en cuanto a la restitución del monumento. Sin embargo, en una casa de materiales muy importante de la ciudad, el dueño se ocupó personalmente de buscar, para hacer buscar en los depósitos, y se encontraron algunos rayos sueltos que sirvieron como para restituir el empapelado en los ambientes, lo más parecido a los originales, ¿no es cierto? Acá también hay dos detalles interesantes, bueno, acá a la derecha está la personal de la Dirección Provisión de Energía, que como les dije, se ocuparon de hacer todo el soterramiento con cable subterráneo, acá vemos abajo, y acá están haciendo en la vereda, bajo los baldosones, el trabajo. Entonces ya se eliminó esa barrera visual, ¿no? Fíjense ustedes, cuando no estaba prohibido estacionar la puerta, miren, los buses de excursión, autos, bueno, eso ya después con la ordenanza se prohibió. También, restituimos lo que es el diseño del jardín histórico, es decir, acá, por ejemplo, en la época del gobernador Campos, a fines de los 50, se trató de mantener lo que era esta idea de recrear el jardín como había sido originalmente, y nosotros tomamos el nombre que le había dado al Museo del Fin del Mundo, Jardín Histórico, y en la época del gobernador Campos, como decía, se empezó a rediseñar de vuelta este jardín para que quedara como histórico, y nosotros respetamos, hicimos acá un ploteado, mandamos a hacer un ploteado con un cartel, y bueno, acá está el diseño con las especies, hay una foto también que recuperamos del gobernador Florido, que fue uno de los gobernadores designados del territorio, y aquí están trabajando ya, sembrando las especies originales, muchas anapolas, toda una fila de margaritas, lupinos atrás, y atrás de todo las frambuesas, que eran las plantas que las esposas de los gobernadores tomaban en verano para hacer exquisitos postres, los pinos que están detrás datan de 1926, y fueron donados por el único inmigrante griego que hubo acá en la ciudad, que se llamó Esterio Luisón, y en agradecimiento a la ciudad, quiso donar esos pinos, que fueron buscados, tuvieron que ir a buscarlos al vivero de la ciudad chilena de Punta Arena, y traerlos por barco, acá no había viveros, y bueno, y acá no se ven porque no son parte de este jardín. Así que también esto queríamos, interesante cómo se trabajó, y además, bueno, el Museo del Fin del Mundo no solamente brindó la asesoría, sino todo lo que fue el mobiliario que se pudo recuperar de sus archivos, de sus depósitos, para ponerlo en valor y llevarlo, digamos, lo llevamos allí. Ah, quería aclarar una cosa, que todos los objetos que quedaban históricos, abajo de los pisos, abajo, es decir, pedazos de papelado histórico, cualquier elemento que considerábamos que era de la obra original, o estaba en duda, se ponía en cajones y se llevaba al Museo del Fin del Mundo, para que allí sus especialistas los clasificaran e inventariaran. Así que no se tiró nada, sin el visto bueno del Museo del Fin del Mundo. Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, el taller de labor terapia de, ahí del Museo del Fin del Mundo, con los internos de servicio penitenciario, ¿no es cierto? Acá tenemos, por ejemplo, los sillones, se recuperaron los sillones de madera, de madera trabajada y ratal, y a varios les faltaban las patitas, un sillón de dos cuerpos y dos de un cuerpo, bueno, ellos, los penados, hicieron un trabajo magnífico, reproduciendo las mismas patitas, de estos sillones, ¿no es cierto? Acá tenemos la escalera, ven por ejemplo acá objetos, que son del Museo del Fin del Mundo, ¿eh? aportó el Museo del Fin del Mundo, acá está el portón histórico, este portón lo hicieron los presos de la cárcel, sin soldadura, y ese portón se ubicó exactamente donde estaba, lo tenía el museo guardado, y en la puesta en valor se puso en la ochava, en el cerco perimetral, donde actualmente está, y es un portón que se abre y se cierra sin candado, porque el jardín tiene libre acceso para los visitantes, ¿no es cierto? Y abajo, los aportes de legislatura, la legislatura dejó todo el mobiliario del salón, de la sala de estar, que es la sala que estaba al lado del despacho gobernador, y todo lo que era el recinto de sesiones, es decir, los bancos, las butacas, todo, todas las bancadas, ¿no es cierto?, de sesiones, con sus luces, con su mobiliario, el escritorio de autoridad de presidencia y secretarios, bueno, todo esto en el salón principal, quedó, quedó, es decir, tal cual como lo dejó la legislatura, hay que pensar que la legislatura después dejó el edificio, se dio el edificio al gobierno, para el museo, y prácticamente nunca más tuvo edificio propio, sin embargo, fue un buen gesto de la legislatura en ese momento. Y acá tenemos algunas escenas, digamos, escenas, vistas, fotográficas de, digamos, de finales, de final de obra, donde tenemos la sala de, la sala de acceso, hall de acceso, la sala preliminar, a las esperas de, a la derecha estaba la puerta, que daba al despacho del gobernador, esta sala, como las, las tres salas, del ala, digamos, del ala, derecha del edificio, que era la calle La Cerre, del jardín, acá están los sillones, acá también se ve bien, recuperamos el perchero, que era el perchero original, también de la casa de gobierno, con mayónicas, está a la izquierda, en esa sala, a ver si consigo, consigo señalarlo, bueno, acá está, este, acá tenemos lo que era, la presidencia de legislatura, con sus sillones, su chimenea hogar, el del escritorio del presidente de la legislatura, todo esto quedó, esta, quedó tal cual, como la sala de estar, de la gente, los visitantes ilustres, que venían, gente importante, que venía, antes a ver al gobernador, y hasta que no llegaba otro barco, bueno, pasaban los días aquí, no es cierto decir, acá tenemos, cómo quedó el edificio, digamos, la fachada principal, la planta alta, lo que hicimos, recreamos nosotros, lo que era la vivienda del gobernador, entonces, ahí, se puso una cartelería, ploteada, señalando, cómo eran los ambientes, cómo habían funcionado, esta lámpara, que está aquí, es original, esta sala, en este caso, acá tenemos, por ejemplo, lo que era el comedor, acá el hall distribuidor, y del otro lado, hacia los jardines, de que quedaron la calle Roca, hacia el otro lado, bueno, había dos salas también, que estaban con piso machimbrado, que quedaron como, oficinas de las autoridades, digamos, en la sala. Acá tenemos una, una foto, de todo el personal de la obra, la verdad que, fue un gusto, trabajar con esta gente, con todo el cariño, les comento un detalle, por ejemplo, prácticamente, era tal, la relación, la comunión, de los, trabajadores de la obra, con la obra, que, por ejemplo, cuando había que hacer un agujero, para colocar la nueva carpintería, porque se sustituyeron, dos ventanas, que estaban muy deterioradas, por dos iguales, manteniendo los cerrajes. Las ventanas históricas, quedaron para exhibición, quedaron una para el museo, y la otra quedó en la casa histórica, que se le armó como un, como un atril, detrás, y se señalaba, con otros elementos recuperados, para, didácticamente, para que el visitante pudiera ver, cómo habían sido los materiales originales. Bueno, los agujeros lo hacían con taladro de mano, para no dañar, demasiado la madera original, es decir, y poner, fijar, la nueva carpintería, y no con taladro eléctrico, no, bueno, un detalle, no más de cómo, bueno, acá también hice un folleto, diseñamos un folleto, que también tenía un texto en inglés, mostrando las características, de esta casa de gobierno, y un poco, algunos datos, así de cómo había funcionado, hasta ese momento, también tuvimos auspicio del SICOB, del Centro Internacional de Conservación de Patrimonio, y de la legislatura, en este caso, que financió la folletería, que después, aunque pasó al Museo del Fin del Mundo, durante varios años, el museo la usó también, como folletería explicativa del edificio. Acá está la tapa de mi libro, que habla precisamente de esta gran obra que se hizo, y fue a un gusto, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, ahora ya me empiezo a despedir, y les quería comentar que el libro termina con una poesía, que le hice a la casa de gobierno, y bueno, voy a mantener un poquito el silencio, para que tengan un poquito de tiempo para poder leerla. Yo con esto me quiero despedir, espero que hayan disfrutado de toda esta explicación, y bueno, y será hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.